...cosa mientras te posee el maligno. Noticias del Averno. ¡El Papa Francisco! Yo soy fan del Papa Francisco. Me cae increíble este Papa. Es el mejor Papa que haya existido en la historia y realizó una gira por Colombia. ¿Es el que más te ha gustado? Es mi Papa favorito, sin duda. Y hubo mucha gente que estuvo muy contenta, otra que se conmovió y también hubo golpes. Sí, golpes. Ven la emoción que provocó en Colombia estar frente al sumo pontífice. ¿Vean cómo se pusieron? Ahí están. Ahí va el Papa. ¡Y se pega! Sí, poste. ¿Sabes qué? Dios lo castigó por no poner ese cinturón de seguridad. ¡No! De liberidad de saberlo. ¿Es lo que se llama un vergoliazo? Sí, en efecto. O a lo mejor quería matar a una mosca con la frente. ¡Morí, maldita! ¿No? O algo así. Oiga, chúfer, yo le voy a decir una cosa. Maneje bien, no trae papas. ¡No, sí! ¡Uno! ¡Uno! Pero les tenemos una imagen del momento exacto del santo impacto. ¡Miren! Ahí está. Ahí está. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Durísimo! ¿Pero por qué se lastimó? Si él es la cara de la iglesia. Sí. Y la cara de la iglesia católica es durísima. En efecto, yo no entiendo. Ahora, eso es lo que se conoce como un santo madre. Así es. Y bueno, la verdad es que se pegó horrible. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque se le paró de golpe. Ah, y así. No, pues cuando pasa eso es muy feo. Es horrible cuando eso pasa, ¿no? Se sangra la nariz y... Pero bueno, el papa no es un cristiano congruente, la verdad. Con los principios de la iglesia. ¿Por qué no? ¿Por qué no puso la otra mejilla? A ver, para que se emparejara. A ver, don papa, ¿qué hubo? No le digas así. Más respeto con el zumo. ¿Qué? Bueno, momentos después, el pontífice aclaró lo sucedido. ¿Qué le pasó? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué le pasó? Me dieron una puñada. ¿Una puñada? Ay, o sea, a mí también me dieron una puñada anoche y no ando presumiendo. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.